El despejo, metele el despejo para dentro No vas, no viste Me soñó que le indique Viste para acá, viste para acá, se me te va a meter el disco ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¿No ves cómo suena el motor, eh? No le tienes, no le tienes ¿Cómo suena el motor? Me debe Buche ayer